ARCATRON es una perla de cine de acción y policiaco de los 90 para ser exactos de 1993 de vuelta en acción y devolvete a mi hermana el sentido ¡Devolvédmela! Billy Blanks Roddy Piper Back in action ¡Oh! Steve DiMarco un gran director de películas como... un gran director Efectivamente y además esta película es remarcable porque tiene entre su caterna de protagonistas a dos de nuestras glorias favoritas el gran Billy Blanks y el no menos grande Roddy Piper Pues esta gran obra fílmica inicia con una reunión entre un grupo de la mafia que se dedica al tráfico de drogas con un pequeño y reducido grupo de policías dirigidos por el gran Roddy Piper y mientras que los mafiosos se dedican a lo suyo Pollito de coca a las 10 de la mañana La novia de uno de los mafiosos que por algún motivo ha pensado que era buena idea traerla resulta que es la hermana de Billy Blanks que decide que lo mejor que puede hacer para con su hermana es meterse en plena reunión y sacarla de allí después de ejecutar a un par de mafiosos va a buscar a la hermana se encuentra un tío y le parte el cuello pues resulta que todo esto acaba siendo básicamente un desastre los policías reciben un montón de tiros y matan a un montón de los pargelotes estos que no tienen ninguna clase de puntería ni de motivación existencial más allá de ser tiroteados durante una pelea madre mía Rosendo y todo acaba con que Billy Blanks consigue sacar a su hermana de allí habiendo montado un pifote que te cagas tres de los de la mafia escapan ahí de mala manera después de que uno de ellos abra en canal como si fuera una pescadilla un colega de Roddy Piper joder el tío es un pedazo de hijo de puta y pero hombre por favor dejar a uno vivo por lo menos para los informes estáis rodeados después de que os habéis cargado a todos para seguir un poco con el guion Billy se lleva a su hermana les puedo hacer lo que quiera yo le quiero y él me quiere a mí él te quiere y que vas a ver ese de amor y la dice clarísimamente que su libro albedrío le vale mismísima verga porque él es súper Capitán América y punto y los mafiosos haciendo una suma de uno más uno debe de ser 18 deciden que pues que todo se ha ido al peo por culpa de que la chica les ha dado un chivatazo y la matarán bueno y nuestra historia continúa con que la hermana de Billy Blanks obviamente huye del yugo brutal de su hermano Roddy después de lo de la muerte de su colega se pira a un bar justificación para típica pelea de bar básicamente se pone a dar las órdenes y los amigos de ella se ponen en medio porque este señor que acaba de aparecer está aquí mandando y ordenando con cara de putísima mala leche y se ha aliado a hostias con los amigos de ella porque su polla morena lo dice así y punto y su hermana tiene que hacer lo que se haga de los huevos y si no revienta a sus amigos a hostias como hemos podido ver dos veces dos veces y el policía del mes es a esa llave de la pared me gustaría llamarla el bagajo boca abajo otro movimiento más de pura fantasía de Billy madre mía Billy qué la pantera negra qué máquina de matar por favor tú no lo entiendes me estás destrozando la vida pues sí quiero retar al mundo entero y jugar a hermano mayor y ahora quieren matarme te acaba de explicar la complejidad de la peli así es una frase me has jodido la vida porque te metes donde nadie te llama y es todo por tu culpa bueno por ver como sigue nuestro guión Billy Blanc se esconde con su hermana en un lugar oculto porque la ha liado muchísimo tras la pelea con los hermanos Mostaccini y bueno pues Roddy Piper está mongolado perdido y se pelean los bares y hace el idiota y al novio de la chica deciden mandarle porque como los dos son normales que han mandado no han hecho ni el huevo te encargas tú que pases tu novia y tu cuñado busca esos dos y mátalos observar la cara de la droga observar la cara de la mala vida eh no te puedo encontrar a Casayan y si con un par va por la calle preguntando cómo puede conseguir encontrar al jefe de la mafia más chungo de la ciudad yo Casayan quiere matar a mi hermana ¿dónde puedo encontrarle? no sé lo siento Billy gracias si la policía no los captura es porque no preguntan por la calle prefieren investigar y perder el tiempo en estupideces bueno mientras que Billy está en su búsqueda de preguntar por la calle donde está el jefe de la mafia el novio de ella llega y la encuentra resulta que en vez de matarla el tipo dice que sí que la quiere de verdad pasa de las órdenes de su jefe que ya sobrevivirán o escaparán como sean los dos porque se quieren y confían entre ellos y están dispuestos a arriesgar la vida el uno por el otro muy bonito bueno pues el caso es que Billy Blanc decide acercarse a buscar a la mafia a los bajos de un puente donde parece que se ha reunido toda la escuridad de la ciudad haciendo el café sin que nadie parezca preocuparle mucho qué gran lugar para que la mafia se reúna debajo de un puente junto a junkies, vagabundos, pajeros vas a necesitarlo bienvenidos a esta entrega de la carrera de la muerte el tipo ha pegado una paliza y ha dejado inconsciente a un hombre solo para robarle la puta sudadera para pasar desapercibido y que hace se planta delante de ellos el caso es que Billy Blanc decide ir a los suburbios más cutres que hay en toda la puta ciudad donde casualmente y por algún motivo que no tengo que entender consigue encontrar a uno de los grandes mafiosos de la ciudad que ha decidido ir allá yo que sé a buscar heroína o algo de eso no 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 hombre ya que no podían ver que tenían delante quizá frenar hubiera sido una buena opción la verdad ¿alguien ha pensado lo peligroso que es conducir esos coches por Dios? madre mía Roddy no sirve nada estar detrás de la madera la atraviesa nee deja su aire 鹽 estabas muerto aún me quedaba una barda seguro que no había nadie más agency ayudándote ahora ¿cuántas veces acude alguien a ayudar a un poli? un solo hombre un hombre implacable contra todo un sindicato del crimen A la gente le encantan los vigilantes Una parte de mí sabía que Billy Blanc era un Watchmen Diario de Rorschach 12 de octubre de 1985 Esta mañana me he encontrado un cadáver de un perro en un callejón Ya estás agotado No podemos quedarnos aquí para siempre Pues vámonos a donde sea ¿Y qué pasa con tu hermano? Se volverá loco Bueno, pues el caso es que Billy sigue buscando a casa Jan Haciendo lo único que sabe hacer en esta vida Que es hostiar a todo lo que se le cruza en su camino Y bueno, pues ahí está A punto de encontrar a casa Jan a base de hostiar a todo el mundo El caso es que Roddy Piper llega a la casa de casa Jan de alguna manera Y se cuela de manera bastante sucia El humo es la muerte Es la muerte Y yo no lo necesito No lo necesito Yo no lo necesito Está metido en la casa del Menda a clavar las agujas en la cabeza Buen trabajo policial Roddy Si en vez de darle por culo lo hubieras detenido Bueno, Roddy encuentra aquí al asesino de su compañero El lacayo este inclemente que tiene el casa Jan este Y obviamente pues le tiene que zurrar Yo que se saca el gaso amigo Le ha hecho un bolas calientes Oye, cierra el pico y tira Y devolvedme a mi hermana ¿Entendido? ¡Devolvedmela! ¡No la tenemos! ¿Quién eres tú? En este momento hemos podido ver la esencia de la peli No sé de qué cojones me estás hablando Ni por qué me estás disparando Billy, vamos a ver Tu hermana está con su novio felizmente Mientras tú haces el puto energúmeno Quiero encontrarla antes que él No lo lograrás Tengo cientos de personas que pueden hacer cualquier cosa Y si sale al descubierto alguien se enterará Oye guapa, ¿me das un cuarto de dólar? Claro Aquí tienes Oh, mil gracias En esta escena tenemos a Skeeter El peor ratero de toda la ciudad Que te pide pasta para delatarte Canal 3, dígame Tengo un mensaje para Helen Bolinsky Soy Skeeter Todo sigue con Billy entrando en un taller Y ya no sé a sopapos con toda la peña que está allí currando Y si dando hostias encuentra a su hermana ¿Qué? El caso es que entre Billy y Roddy Se cargan a todo este grupo de sicarios mecánicos ¿Es esa la forma en que sabes saludar? Es que te has vuelto un hombre muy peligroso Bien, ¿y qué vas a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¡Encerrarte! ¡Eso es lo que haré! ¿Encerrarme? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, pues esta parte es muy importante para el guión Porque resulta que Skeeter De el chivatazo y la periodista novia de Roddy Se presenta en la casa de los dos enamorados De la hermana de Billy Y el tipo que ha traicionado a la mafia por la hermana de Billy Y deciden por algún motivo extraño Dar de noticia que están ahí en super enamorados Y todo este puto rollo Y la tipa va a verlo y a publicar esa misma noche La noticia de que esa pareja está intentando huir de la violencia Paraos un momento a pensar La pedazo de puta mierda de idea que es Que alguien diga en directo o por televisión Que sabe dónde están dos personas Que la mafia quiere asesinar Vaya, qué inesperado Y sí Eso es lo que pasa cuando dices abiertamente en televisión Que hace unos minutos has estado con dos personas Que busca una banda de criminales Bueno, el caso es que Chakra amenaza a la periodista La periodista canta Y llegan donde está la pareja Y fulminan al colega Billy ha intentado pegar a un hombre que ama a su hermana Que además estaba muriendo en la cama Porque Billy es así Está en un barco De casa Resulta que les suelta toda la información que necesitan Para que el guión siga El tipo ahí lo suelta todo bien El recorrido de nuestros dos aventureros Sigue por el barco de este señor En el cual se cuelan Enfrentándose a los matones de Infojob Que básicamente están ahí para hacer puto bulto Y descubren que Pues como les debe de sobrar mucho la droga La van dejando por encima de los bidones Están siendo muy sutiles Llevan bidones de cocaína Y me imagino que hasta llenos Billy el watchman Y Roddy el madero Poco convencional Deciden intentar hacer explotar Todos los barlés de coca Con un no erótico resultado Algo ha fallado Billy va a ver que ha pasado con la bomba Tenemos una cuenta pendiente Tipo duro Se encuentra ahí con el señor Que ya se había peleado con él En los puentes Y Roddy es capturado Y le llevan ahí Conto con el jefe Y con las chicas Y como que todo el mundo se olvida De que Billy se está dando de hostias Con el tipo fuera Pero no sé Aún no has hecho todo lo que sabes No Ni siquiera he empezado ¡Atréga! Estas agujas diminutas Producen un dolor exquisito ¿No recuerdas esto? ¡Aaah! 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 Y bueno Aprovechando la bronca de fuera Pues Roddy y las chicas se revuelven Y se consiguen liberar Y comienza una masacre Que deberá de pasar A los anales de la infamia humana No entiendo por qué recrearse tanto En la caída de ese malo Totalmente random Alvar este camino de gloria De fantasía Joder Billy parece que no es capaz de salir de ese túnel Seguramente se ha perdido Corre Billy Corre Aún queda gente por matar en ese barco Billy No pares hasta que todo el mundo muera Vamos amigo Tú sí puedes conseguirlo Ah pues no No puedes matarte cerdo Líeme mis derechos Tras la muerte de Chanka Las dos chicas intentan salir del barco Y de camino ¡Pam! Se distraen Y de alguna manera extraña El casallán coge a la hermana de Billy Mira tu hermanito A tu querido y estúpido hermano No la quieres a ella Sino a mí Vamos Tira el arma Surprise motherfucker ¿Quién coño eres tú? Gracias ¿Cuál crees que es el mensaje Que nos quiere transmitir esta obra fílmica? Para mí la moraleja es Que si tienes un hermano ex comando Que es claramente un esquizofrénico peligroso Da igual lo que vayas a hacer No vas a poder escapar de él Sométete rápido antes de que empiece a matarte a los novios Y estas cosas Porque Nacho Estás bien jodido Pues sí Son unos valores muy educativos Y que hay que tener en cuenta siempre Bueno amigos Pues hemos llegado al fin Del segundo programa de Arcatron Esperamos que hayáis Disfrutado No, no, no finches No pueden ver tus comillas Nah, da igual Hasta aquí Arcatron Buenas noches Hey chicos ¿Para cuándo llega mi ambulancia? ¡Gracias!